Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar, matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú y yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú y yo supimos llorar Y no me puedo olvidar de tantas noches chiquititas Por dejar asomarse a los celos en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de huir, tu forma de amar Siempre a medias, siempre loca, siempre a desplazos Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú y yo supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú y yo supimos llorar La luna nos unió y ni tú y yo supimos llorar